Mane de la Parra se tuvo que preparar muy duro físicamente para el personaje de Ulises en la telenovela La Malquerida. Él mismo nos platica cómo fue todo el proceso. Él va a estar encargado también de enamorar a Acacia, que es el personaje de Ariadne Díaz. Vamos a ver. Cuando me dieron esta oportunidad, el güero me dijo, oye, ¿podrías bajar de peso porque este es un personaje que hace mucho ejercicio? Le dije, bueno, venga. Entonces le metimos y ya llevamos casi 13 kilos. También ha sido un reto importante poder hacer la novela, meterla al gimnasio y partirnos armarios. Mi personaje es una persona buena y como casi siempre en las historias, el bueno a veces sufre. Le tocará sufrir, pero es una persona que sale adelante. Así que verán todas las cosas que le pasan a Ulises. Yo lo leo y me asombro cada vez más.